Ya regresamos señoras y señores, vamos a aprender de las células para las vegetales y los animales y muchas cosas y que mejor lugar que el Museo Interactivo El Papagayo. Usted puede disfrutar a través del internet, no se pierda porque hay un gran equipo de profesionales en donde no solamente los niños aprenden y se divierten, sino los adultos. Y quien lo hace excelente y se divierte y aprende y lo hace increíble en la conducción es mi amiga Carla. Carlita, ¿cómo estás? ¡Chócala! Buenos días. Presume la camisa, ahí está, yo tengo esa, ¿eh? Es de nuestro 16 aniversario del Museo Interactivo El Papagayo. Ahí está, miren qué bonita camisa, igual ahí está mi playera y le hacemos un reconocimiento a todo el personal del Museo Interactivo El Papagayo por sus 16 años, hicimos un programa especial, allá estuvimos todos, así que muchas felicidades. Y vamos por más años porque ha sido un poquito difícil Carla con la sana distancia, ¿verdad? Sí, ha sido un poquito difícil tratar de llegar hasta ustedes para seguirles enseñando un poco de lo que sabemos y vamos a ir investigando junto con ustedes acerca de nuevos temas y este día no es la excepción. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Muy bien, vamos a enseñarle a los niños, vean qué preciosidad. Tú agarra la tuya, ¿esto qué es, Carlita? Eso es una célula, pareciera que no, que es un peluche o un muñequito, pero si lo volteamos, le volteamos el interior, nos podemos dar cuenta que son células. O sea, ¿esto es una célula animal? Así es. La célula que tú tienes es una célula animal. ¿Qué pasó? Es una célula animal Oye, ¿es muy diferente la célula del animal a del hombre y al vegetal? No, ahí hay Ah, hay que aprender, eh Sí, la célula animal y la célula del individuo es exactamente la misma Esa que están viendo los niños en pantalla, Carlita, ¿cuál es? La célula animal Excelente Esa célula es muy parecida a la del ser humano Por eso nosotros decimos que nosotros pertenecemos al reino animal Excelente, ahora pásame la vegetal Y darnos la explicación, aquí viene Toma Y esa que tienes en la mano es la célula vegetal Ahora la vegetal Pareciera que son diferentes, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Contienen casi lo mismo ¿Por qué? Porque las células son partículas muy pequeñas que encontramos en todos los seres humanos En todos los seres vivos Son diminutas, tan diminutas que no las podemos percibir Muy bien Y existen seres que tienen solo una célula y seres que tienen muchas células Los seres con una célula se llaman unicelulares Y los que tienen muchas, pluricelulares Habla, bueno, por acá me dicen mis compañeros camarógrafos Estos seres que solamente tienen una célula, ¿tienen que ver porque son muy pequeños? Así es Muy bien, chicos Son seres muy pequeños y adivinen como qué Como las bacterias Las bacterias solo son, tienen una célula Y entonces esas células se llaman prokaryotas Porque tienen el ADN distribuido por todo su interior Exactamente por esta parte líquida Todas las células tienen una estructura externa Y una interna La interna es acuosa Nosotros lo conocemos como mitocondria Esta parte de aquí, en la célula de la bacteria Está el ADN distribuido Oye, todo esto que vemos aquí, que están viendo los niños en casita Todo eso es parte de una célula Así es, se llaman organelos Tienen que ver los ribosomas, los lisosomas y estas cuestiones Y en este caso, aquí, a ver, a ver En las verdes, nosotros lo conocemos porque es la diferencia entre la célula vegetal y la animal Que son los cloroplastos Óyeme, y acá me dice la producción, y lo vamos a presumir Esto que nos traes, que está muy padre Que esto tiene que ver con lo que tenemos en casita Que pensamos que nos sirve ¿Qué es, Carla? Ahí lo van a ver los niños Esto que vemos aquí, son células que hicieron los niños en curso de verano Y es una estrategia que nosotros traemos en casita Con cualquier retazo, con cualquier material Que nosotros creemos que es Lo podemos utilizar para hacer una célula diferente Pues más o menos, Carla, ¿qué material podemos utilizar? Hilo, copotes, limpiapitas, cuentitas Todo lo que crea que usted que le pueda funcionar Cabe mencionar que las células son completamente distintas Ah, muy bien Sin embargo, todas cumplen con una función estratégica dentro del organismo Que nos ayudan a que podamos vivir, a que podamos formar órganos Y nosotros podamos hacer nuestras tareas diarias ¿Esto lo podemos hacer ahorita? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Ok, mira, lo podemos tomar Este sería nuestro platito Y entonces nosotros le vamos acomodando Cada una de las partes que tú creas que va Puedes irte copiando de la célula vegetal Yo me puedo ir copiando de la animal Cabe mencionar que las células que nosotros traemos ahorita son eucariotas Por lo tanto, su núcleo está cubierto por una membrana Esa membrana permite que el ADN se mantenga siempre protegido Y es lo que nosotros vamos heredando día con día de nuestros antepasados Oye, Carlita, mándale el mensaje a los niños que nos ven en casita Si quieren entrar a la página del Museo Interactivo El Papagayo Estamos trabajando junto con ustedes Si quieren entrar, nos pueden visitar en Facebook Siempre tenemos contenido nuevo en nuestra plataforma Para que ustedes puedan aprender distintos temas Si tienen algún tema de interés Lo pueden mandarnos un mensaje Y nosotros con gusto investigamos y trabajamos con ustedes También tenemos abierta esta parte para los maestros Que necesiten dar una clase Nosotros podemos apoyarlos Podemos prestar nuestras instalaciones para que ustedes vayan Y utilicen una exhibición o un experimento Y puedan utilizarlo Solamente tienen que contactarnos Porque nosotros vamos a seguir volando con ustedes Muy bien, en este caso que ya tengo yo la mía Veo que justamente hay un tipo de resistol ¿O qué le aplicaste? Nosotros cuando estamos jugando con los niños Este, utilizamos las cuentas y las vamos acomodando Ya que el niño dice listo, ya quedó Entonces queda libre elección El niño se puede llevar las cosas y hacerla en su casa otra vez, recrearla O puede bañarlo como nosotros que lo dejamos retratado Bañarlo con silicón frío Muy bien, querida amiga, muchísimas gracias Como siempre Carla, trayéndonos cosas para entretener a los niños Y ahí está Nos vamos a ir rápidamente con lo que es la célula vegetal y la célula animal Y hoy aprendimos muchas cosas importantes Con el Museo Interactivo El Papagayo Nos entretenemos, pero también aprendemos Sigamos con nosotros con más información en este día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!